Música Último bloque del programa, vamos a hablar un poco de cine y sobre todo está Pablo De Vita por supuesto con nosotros ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás Cristina? Qué gusto saludarte Pero muchas gracias, lo que yo pensaba es esto digo, a raíz de algunas películas que se dieron de mucho éxito en los últimos tiempos la gente volvió al cine se hablaba que después de la pandemia uno se acostumbró a las series, a estar en su casa se logró que la gente vuelva al cine, ¿no es cierto? Se ha logrado y, a ver, hay un hecho que creo que es gravitante dentro de esto que es el fenómeno, como se ha dado en llamar mundialmente, Barbieheimer por el estreno conjunto de la película de Geta Garwin, Barbie y la película de Christopher Nolan, Oppenheimer Y se potenciaron Sí, más que nada creo yo que Oppenheimer se potenció gracias a Barbie que fue un fenómeno que me parece que permitió la restauración de una idea que había quedado muy lejana en el cine que es el cine como evento social en la Argentina, por ejemplo, eso se consiguió y lo mantiene de una manera muy vital el teatro el teatro es un evento social rotundo toda la gente va al teatro, se junta en el teatro, va a ver las obras y eso el cine lo había perdido en virtud de las plataformas eso lo agravó la pandemia todo el mundo de streaming había retirado al público no juvenil de las salas y un poco creo que estas dos películas y sobre todo Barbie en ese sentido trabajó esa idea de evento social las chicas iban vestidas con color rosa con el estilo de Barbie si bien después la película tiene una gravitación de sentido más profunda de lo que en principio intenta plantear Greta Garwin es una directora muy experimentada en temas sobre todo de feminismo y de reivindicación de la mujer y del rol social de la mujer con Lady Bird con Mujercitas ahora también con Barbie y me parece que también la película trabaja un poco esta idea postmoderna si aceptamos digamos la idea de la postmodernidad de cuál es la realidad y cuáles son las realidades y dentro de esa realidad trabaja algo que es muy seductor para Hollywood desde lo que se puede dominar comedia postmoderna que inauguró Loco por Mary la película protagonizada por Cameron Díaz que trabaja la transgresión pero después siempre todo vuelve al mismo centro o sea hay como una restauración conservadora donde el análisis del discurso lo que hace es permite decir las barbaridades más terribles las ideas más descabelladas las acciones más terribles pero todo luego vuelve a su centro en una restauración que a veces es podemos decir más incluso rígida que el planteamiento inicial desde el cual se desarrolla la acción ese es un proceso clásico de las películas de las comedias juveniles postmodernas que inaugura este mundo de Loco por Mary y que tiene antecedentes muy famosos en los 80 también como Los Porky y todas esas películas para adolescentes debo decir que no vi ninguna salvo Barbie haces muy bien y la verdad que no me entusiasmó tanto Barbie a la media hora para mí ya estaba todo planteado Sí, es una fábula la verdad que me pareció que le dieron demasiado demasiado peso pero sí me gustó mucho Oppenheimer ahora, ¿por qué se potenciaron? no entiendo porque son muy distintas Yo creo que son dos películas que aparte trabajaron algo que es muy interesante con respecto a lo que venía sucediendo con el cine y que un poco Hollywood no había conseguido instaurar dos productos muy fuertes que pensaban que sí iba a producir ese retorno senior lo que se demora digamos el público de 35 o 40 años en adelante Ya son seniors ¿Qué nos queda? ¿Qué me queda a mí si los de 35 son seniors? A nosotros nos queda el cinearte que es mucho más lindo Bueno, tenés razón lo mejor Lo mejor Que era en Indiana Jones y el Dial del Destino la película que se estrenó en Cannes y Misión Imposible nuevamente con Tom Cruise una nueva vuelta de tuerca a la saga Las dos películas no funcionaron como se esperaba desde Hollywood Y estas sí Y estas dos películas trabajaron muy bien y sobre todo creo que lo interesante me parece es que las dos películas sí trabajan una crisis de identidad una crisis de representación moral y sobre todo claro, obviamente desde gradaciones y importancias muy distintas pero potenciadas en la película de Nolan a partir de este creador de la bomba atómica y desarrollador de la bomba atómica Me pareció una muy buena película muy bien hecha Es una muy buena película un poco discursiva por momentos creo que tiene una es muy larga entonces a veces hay que volver un poco para atrás para seguir un poco el lineamiento del planteo de la acción algo que es muy seductor también para Christopher Nolan pero Christopher Nolan creo que con esta película consigue mantener ciertas reflexiones que son parte de su poética cinematográfica una de esas es el trabajo científico el pensamiento sobre el rol de la ciencia y otro es precisamente cómo nos atraviesa en esa contemporaneidad el debate moral y la reflexión moral creo que las dos vertientes están presentes en todo su cine incluso en las películas comerciales como son las que hizo para la serie de Batman ni que hablar en Dunkerque o Memento películas mucho más importantes dentro de su trayectoria es el misterio por qué la gente va a una y no va a otra que no tiene que ver ni con la calidad ni con nada de lo que estamos hablando se da o no se da se generó un fenómeno por suerte se generó un fenómeno que permitió que esa barrera imaginaria que se había instaurado a partir del desarrollo del streaming fuera quebrada y nuevamente el cine se constituyera como factor de encuentro social hoy las películas que se siguen estrenando y están en cartel disfrutan un poco de ese eco acaba de terminar el festival de cine alemán en Buenos Aires con entradas absolutamente agotadas pero ese es otro fenómeno ¿no es cierto? los festivales es otro mundo pero igualmente lo que estaba sucediendo era que había una retracción muy fuerte del público incluso en el universo de los festivales por suerte todo eso aparentemente con estas dos películas ha vuelto a la vida bueno y ahora viene la de Scorsese una gran película vos la viste en Cannes yo la vi en Cannes recuerdo que hablamos cuando estuviste en el festival de Cannes y después estuvimos en la conferencia con los protagonistas obviamente con Scorsese de Nido DiCaprio que lindo haber estado ahí un momento inolvidable inolvidable y lo vamos y la película vale la pena la película es interesantísima tres horas dura también ¿no? sí pero son tres horas a los Scorsese que parecen 25 minutos pero sobre todo creo que lo interesante de un genio absoluto como es Martin Scorsese es la reflexión que hace sobre el origen de la violencia en los Estados Unidos a partir de una historia que no esconde nada digo tiene humor tiene acción tiene sobre todo inteligencia digo un gran director bueno la próxima venís y comentás esta película va a ser un placer me tengo que ir porque se termina el programa gracias Pablo al contrario Cristina un placer gracias nos vemos como siempre el sábado que viene buena semana chao chao Gracias por ver el video.